Gracias a todos los que nos escuchan y tratan de entendernos. En la siguiente comedia lo dije es el Blues del Error, somos Onig. Búsquenos en Facebook y bueno, aquí viene. Otra vez he encontrado mi error y mi perdón. Puedo ser que esté harto de tanto venir y bajar. Es mi cuerpo el que abre, es tu cuerpo el que no está. Tú te marchaste y ahora solo me toca hablar. La lluvia ya no cae y es porque no te vuelvo a ver. Y ahora solo estoy con mi error, con mi querer. Dímelo el que falle, es igual nada cambiará. Soy un pobre poeta que abre su alma a la mano. Eso ya no sirve, eso no importa más. Es mi error el que sirve, cuando de mí empiezo a arcar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te iré a buscar. ¿Dónde estás? Te iré a buscar. Hace mucho frío En mi cuerpo al cantar ¿Por qué no estás conmigo? No me escuchas y eres al final Es mi brillo el que cambia Cuando no te veo más Es mi cuerpo el que cambia Cuando mis ojos no te ven más Esta canción es insulzar Todo lo necesario Es mi cuerpo el que cambia Cuando mis ojos no te ven más No te ven más No te ven más No te ven más Te dejé Me alejé Lo siento Y olvidé Me dormí Lo sentí Lo siento Soy así Y te dejé, no me alejé, lo siento, te olvidé, me dolié, lo sentí, lo siento, soy así 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 Soy así